Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a explicar cómo calcular el pH, el pOH, la concentración de iones, hidrógeno. Voy a explicar paso a paso cómo resolver los problemas del tema de pH. Antes de comenzar con el video, te dejo mis redes sociales para que me sigas. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y estés pendiente de los videos que subimos cada semana. Comenzamos con el nuevo video. Lo primero que tienes que saber son las fórmulas que vamos a necesitar para resolver este tipo de problemas. La primera que dice que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. La segunda que dice que el pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidróxilo. Una tercera que el pH más pOH es igual a 14 y la escala de pH que va del 0 al 14 donde el 7 son las sustancias neutras y del 6.9 hacia el 0 son sustancias ácidas del 7.1 para arriba hasta el 14 son sustancias básicas. Vamos a comenzar a resolver los problemas. El primer problema dice ¿cuál es el pH? Es lo que me están pidiendo de una disolución con una concentración de iones hidróxilo de 3.9 por 10 a la menos 12. Como me están pidiendo pH entonces yo voy a agarrar la fórmula de pH. pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Sustituimos pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidróxilo que es 3.9 por 10 a la menos 12. Entonces el pH será un cálculo matemático en la calculadora. Primero se escribe el signo negativo, luego la tecla de logaritmo, luego la cantidad 3.9 y el exponente a la menos 12 es por 10 a la menos 12 y lo sacamos igual y me da 11.40. Entonces esta es una sustancia básica y ahí tenemos resuelto el primer problema. Continuamos con el segundo problema que dice una disolución limpiadora de ventanas tiene una concentración de iones hidróxilo. Ahora ya no me dan la concentración de iones hidrógeno, me dan la concentración de iones hidróxilo de 1.9 por 10 a la 6 y me están preguntando el pH. Entonces para sacar el pH yo tengo que saber la concentración de iones hidrógeno como en el problema que acabamos de hacer. Pero como yo no tengo este dato pues no puedo sacar el pH. Tengo este dato, concentración de iones hidróxilo, este dato lo tengo, entonces puedo sacar el pH y después de sacar el pH con esta fórmula puedo despejarlo y sacar el pH y resolver el problema. Lo vamos a realizar. Entonces me están pidiendo el pH y me dan la concentración de iones hidróxilo. Con la concentración de iones hidróxilo voy a sacar el pH. pH es igual a menos logaritmo de 1.9 por 10 a la menos 6. Ahora sí pH es igual y usamos la calculadora. Primero escribimos el signo negativo, luego la tecla de logaritmo y luego la nuestra cantidad 1.9 por 10 a la menos 6 y nuestro resultado es 5.72. Yo ya tengo el pH pero eso no me lo está pidiendo el problema. A mí el problema me está pidiendo el pH. Entonces ahora voy a usar esta fórmula que dice que pH más POH es igual a 14. Como yo ya sé el POH entonces voy a despejar el pH. Voy a quitar el POH, está sumando, va a pasar restando. pH es igual a 14 menos el POH. Sustituimos y pH es igual a 14 menos el POH que aquí me hizo que 5.72. pH es igual a 14 menos 5.72 y me da 8.28. 8.28 de pH entonces 8.28. Estamos hablando de una sustancia básica. Hasta aquí terminamos este video. Si tienes alguna duda me la puedes dejar en los comentarios, con gusto la atenderé. Si te gustó el video te invito a que le des like, a que lo compartas en tus redes sociales y si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas. Nos vemos en una próxima ocasión.